Yo creo que otro tema bastante interesante y que es una de las banderas de Vox es hablar tanto del tradicionalismo como del conservadurismo, de la formación. Desde luego, uno podría decir, bueno, conservadores son también las organizaciones de la derecha tradicional. Y es cierto, ¿no? Pero claro, ambos conceptos en este caso son sobre todo para oponerse al progresismo, para enfrentar a la izquierda, que es una de las principales preocupaciones de la extrema derecha y además de todo lo que representa a la izquierda. En el caso del conservadurismo, aunque está presente en otras organizaciones, también hablamos del tradicionalismo. El tradicionalismo va un paso más allá. Si el conservador desea valores anteriores porque se encuadra en su moral y se opone en parte de izquierda, en el caso del tradicionalismo lo que vemos es que estos valores los aprueba porque los ve reflejados en la naturaleza. Es decir, estos valores son los correctos porque son lo natural. Y cualquier intento de progreso sobre ellos se ve como una corrupción de lo natural. Prácticamente es lo que se usa un poco en el derecho divino o en el derecho natural. Muy presente en ciertas partes del mundo del derecho, la politología. Sí, que además, y muy presente también en las corrientes ultracatólicas, ¿no Tomás? Sí, efectivamente. Bueno, aparte de eso que es un elemento fundamental, a mí me gustaría también poder hacer la distinción, que también la comentaremos más adelante, entre el PP y Vox, ¿no? En este aspecto porque el PP, podríamos definirlo más como conservador, en el sentido de que sí que quiere incorporar algunos elementos del pasado, pero sobre todo el PP lo que quiere es que lo que hay se mantenga, no quiere que haya progreso. Por ejemplo, esto yo creo que se vio de manera clara, por poner un ejemplo práctico para que se pueda bajar la realidad, en la ley del aborto, que es una ley que el PP trajo al constitucional. No obstante, una vez ya la población lo había asumido, en la siguiente legislatura que estuvo Rajoy no la quitó, la ley de plazos. Habría que ver Vox si lo hace o no lo hace. Esa es la diferencia que yo creo que puede haber entre el tradicionalismo de Vox y el conservadurismo del PP. Claro, la extrema derecha, desde luego podemos tildarla como reaccionaria. Es decir, lo que ellos quieren es volver al pasado. Sobre lo que has dicho me parece muy interesante porque, por ejemplo, choca con ciertas mentalidades de la derecha. En el caso de la ex portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que era un elemento muy derechista de la formación, ella chocaba con el PP porque ella sí que abogaba porque el partido tenía que intentar cambiar la sociedad, mientras que el PP lo que hace es amoldarse a la sociedad para poder crecer y seguir manteniéndose, que es lo que has dicho. Exactamente. Una cosa es ser conservador, por resumir un poquito lo que estabais comentando. Una cosa es ser conservador, como que la mayoría de la derecha o la centro-derecha europea, que es o bien avanzar o progresar muy despacio, o bien no hacerlo, o bien resistirse a esos cambios hasta que se implantan en la sociedad. Y otra cosa es ser reaccionario, es volver a tiempos pasados, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en Vox, cuando dice aquello de que el gobierno de Pedro Sánchez ha sido el peor en 80 años. Y además lo reafirma cuando se le dice, ¿no, Juan Fran? Sí, porque es muy importante volver al concepto de reaccionario y reaccionarismo. Lo que vemos en el caso de la derecha es que los avances sociales, por ejemplo, el tema LGTB, el tema feminismo, una vez están aprobados en el consenso social, la derecha los aprueba. Es decir, no le gustan, no los va a apoyar, pero va a asumirlos y hasta cierto punto, aunque torpede, los acepta. O por lo menos acepta el debate. Acepta llegar a un consenso dentro de lo institucional. Exacto. Por así decirlo. En cambio, la extrema derecha lo que quiere es eliminar esos términos. Además, hacen una guerra muy sucia porque en el caso del feminismo sí que se declaran antifeministas, ya que es una de las banderas de Vox y saben muy bien que a sus votantes les gusta mucho. Pero hay otros temas en los que sus votantes no se sientan tan identificados, por ejemplo, con la homofobia o con la religión católica. Y, en cambio, esos dos temas trufan la agenda de Vox. El tema de la homofobia es un punto muy importante en la formación. De hecho, lo que han hecho es rebajar un poco el discurso, porque saben que no es un tema popular, no les da votos, pero, en cambio, ellos tienen una guerra institucional con todo el LGTB muy grande y, además, en el discurso también. Y con el tema de la religión hacen un poco lo mismo, porque, desde luego, no dirías que Vox está siempre con el tema de Dios y la religión. La verdad es que son muy cautos. De vez en cuando hacen algunas afirmaciones muy provocativas sobre el tema, pero son muy cautos. ¿Por qué? Porque sus votantes no son tan religiosos. De hecho, los votantes del Partido Popular son más religiosos que los de Vox. En cambio, es mucho más importante la agenda religiosa en Vox que en el PP. Por ejemplo, con el tema del aborto, que vemos que quieren prohibirlo, están siempre ayudando a religiones ultracatólicas, pro-vida y así con el resto de elementos. Sí, de hecho, tenemos que recordar que el gran apelativo, ahora ya no lo utiliza tanto, pero el gran apelativo que desde Vox se lanzaba contra el Partido Popular, que es el de derechita cobarde. ¿Por qué le llama derechita cobarde? ¿O por qué Vox a veces se ha hecho llamar a sí mismo como la derecha sin complejos? Porque asumen que el conservadurismo que representa al PP no es suficiente, que hay que ir más allá. De hecho, cuando Gallardón, en su día, intentó traer una ley del aborto, que era regresiva, no salió bien y tuvo que dimitir. Tuvo que dimitir. Sin embargo, en Vox van incluso más allá de esa propia ley, por lo menos en el discurso. Sí, sí. Y además, yo lo que quería comentar también en relación con esto, volviendo un poco al tema del feminismo y el GTI, creo que Vox lo que se aprovecha mucho, más que de una homofobia explícita que a veces también muestran y que concuerda con parte de la sociedad, creo que es más sobre todo la virtud que tienen de sembrar la duda. De conceptos o situaciones que la sociedad española, una parte de ella por lo menos, no tiene muy clara, a partir de ahí es cuando introducen el germen ellos, por ejemplo, de la homofobia. Se puede ver cuando, no es tanto el rechazo a la homofobia, sino que, por ejemplo, comentan que está vinculada con lobbies económicos. Correcto. Saben muy bien sembrar la duda sobre ciertos temas, igual que en el feminismo, los chiringuitos feministas. No es tanto un rechazo explícito, sino la virtud de sembrar la duda en aquellos sectores de la sociedad que son propensos a dudar de estos temas. Claro. Si es que además son muy inteligentes, porque si bien saben que la sociedad no es especialmente homófoba, sí que saben utilizar el lenguaje. Ellos nunca hablan de personas LGTB, hablan de el lobby LGTB, hablan de que ellos no están contra las personas, sino contra el lobby. Y tú, es mentira, tú estás contra las personas, porque tú vas a hacer todas las leyes que puedas para impedirlo. Obviamente. Y para torpedearlas. Pero tu discurso es ese. Además, es un discurso muy típico de la derecha, negar los colectivos, intentar individualizarlo y poner un colectivo ficticio como el problema. Esto a la derecha lo ha hecho siempre, en muchos casos, pero aquí ya pasan al siguiente nivel y crean un enemigo ficticio que es todo el rato lo que hace la extrema derecha.